Ecos de Manantlán y PCI en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, México, presentan Cortando Sueños Una historia que podría ser la tuya Solo en tus manos está la decisión Tu juguete de amor, tu juguete de amor Noche de miércoles en Zapotitlán Noche especial Va a tocar la banda de bandas La Machos En la Plaza de Toros, La Guadalupana En estos momentos La gente aprovecha el tiempo para ir eligiendo La que será su pareja de baile En eso mismo anda Mariela Una muchachita de 15 años ¡Oh Dios! ¡Qué chavo! ¡Está guapísimo! ¿Ya lo viste? ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué bombón! ¡No manches! ¡Ay Mariela! La verdad es que no está nada mal Y creo que llegó hace unos días el norte Y te está mirando ¡Ay! ¡No es cierto! ¿De veras? ¡Claro que sí! ¡Uyuyuy! Y prepárate amiga Porque ahí viene ¿En serio? ¡Dime! ¿Me veo bien? ¿Cómo está mi cabello? ¡Está bien! ¡De veras! Ahora sí ¡Amarren sus pollas! Porque el gallo anda suelto Hola Buenas noches Te estaba mirando Y me preguntaba si quisieras bailar conmigo A la otra ¿A cuál otra? ¿A tu amiga? No A la otra canción Anda Es que Esta es mi favorita ¡Ay! La tuya también Sí, sí quiere ir ¡Ándale! Está bien Vamos Son las once Ya me tengo que ir Pero es muy temprano ¿Por qué no te quedas un rato más? No puedo Anda Quédate un poquito más Yo te puedo acompañar O irme contigo No ¿Sabes? Mi amiga Nicole Me va a acompañar Pero es que me la estoy pasando muy a gusto Será otro día Gracias ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Espérame! ¡Qué bueno que te alcancé! Para no irme sola a mi casa Oye Pero cuéntame ¿Cómo te fue con el guapo de guapos? Ese al que yo le quería decir Hola Me llamo Nicolasa Pero de cariño me dice Nicole Pero se escribe Nicole Ay, ay, ay Tú siempre con tus chistes Pero no sabes Y mírame Todavía estoy temblando de emoción Hasta toca mi corazón Ven Terminó la pachanga Y la vida sigue en Zapotitlán Al día siguiente del baile Medio desvelada Mariela está en su casa Vive con su hermana Ana De su padre Hacía años que no sabía nada Pero regresó Pero regresó después De que Doña María Madre de estas dos jóvenes Las dejó para irse con un tipo Al otro lado Con el cual vive desde hace cuatro años Ella les manda dinero Poco después Ana quedó embarazada de Miguelito Sobrino consentido Sobrino consentido de Mariela Ana Voy a la dulcería del mercado Por unas cocadas para el niño Ahora regreso Los sueños de la noche Los sueños de la noche A veces se pierden Al despertar Pero hay veces Que despiertos Nos encontramos A los sueños En plena calle Hola Mariela ¿Cómo sabes mi nombre? Pero si tú me lo dijiste anoche Cuando estábamos bailando Al oído me lo dijiste Pero pensé que se te había olvidado Pues ya ves que a mí Las cosas bonitas Preciosas Bellas Jamás se me olvidan ¿A dónde vas? A la dulcería Yo voy para allá también un mandado Si quieres podemos ir juntos Pero ¿cómo no? Hola Don Pancho Buenas tardes ¿Tiene cocadas y chocolates? Buenas tardes jóvenes Sí ¿Cuántas quieres? Me da tres cocadas Y cinco chocolates de esos Para la semana Está bien ¿Y a usted jovenazo? Este Pues a mí denle De esos que están ahí arriba De aquellos que están Mire ¿De cuáles? De esos que están ahí A la izquierda ¿Gorritos para las fiestas? No, ¿qué pasó Don Pancho? ¿Cómo gorritos? De esos no De los otros Mire de esos que están No, es más Mejor denme cinco pesos De dulces surtidos Aquí están ¿Cuánto es Don Pancho? Son 19.50 De todo por favor ¿Cuánto es? 24.50 No, pero Yo voy a pagar por favor Está bien Gracias Hasta luego Don Pancho Que les vaya bien ¿Puedo acompañarte Mariela? Pero Es que Ándale No, no sé ¿Por qué no? ¿Acaso tienes novio? No, no ¿Cómo crees? Entonces Déjame ir contigo Bueno Está bien Gracias por todo No tienes nada Que agradecer Oye y aprovechando Que ya vamos aquí Platicando juntos Quiero hacerte una propuesta Me gustaría saber Si quisieras ir conmigo Al baile este domingo Ya ves que la radio Está organizando un baile ¿De veras? ¿En realidad quieres ir conmigo? La verdad es que me encantaría Además Pues la verdad es que bailas muy bien Entonces ¿Qué dices? ¿Paso por ti? Es que Es que Me acabas de decir que sí No me cambies ahora Las cosas Ya habíamos quedado Bueno Sí ¿Nos vemos allá entonces? Ajá Y la comida se me va a quemar Tengo que irme rápido Porque a Ana no Creo que le importe Bueno pues Está bien Allá nos vemos Ay estas mujeres Pero ya caerás Mariela Llegó a tiempo Para salvar la comida Anduvo tan emocionada Que no sabía Cómo aguantarse las ganas De que llegase el domingo Fueron los cuatro días Más largos de su vida Finalmente Llegó la noche del baile Mariela Vámonos Gabriel Pásate Te veo bonita ¿Qué? ¿Vamos a bailar juntos? No Gabriel Voy a ir con Ernesto Me invitó Ah Va a venir por ti No Me dijo que nos veíamos allá Bueno A ver ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Creo que ya nada Vámonos ya Ana Ana Vengo al rato Creí que irías conmigo Iremos luego ¿Sí? Pero no estés tan callado Vamos a sentarnos No Mejor vamos a dar una vuelta A ver si veo a Ernesto Yo aquí me No No fue necesario Ya lo vi Ahí viene ¿Cómo me veo? Dime Mírame Te ves hermosa Como siempre Ernesto Te presento a Gabriel Mi mejor amigo Y Gabriel Él es Ernesto Ah ¿Nos vamos? Ernesto Hola Tenemos prisa Podemos irnos Adiós Mariela Gabriel Se quedó solito Ernesto la verdad Si le tiró de afeo Pues ni siquiera le saludó Gabriel se quedó con la mano estirada Bien ¿Pero qué creen? Mariela y Ernesto Volvieron a bailar toda noche Bueno Parte de la noche Esto ya huele a algo Bueno Ya se me hizo tarde Ya me voy Quiero acompañarte ¿Puedo? A estas horas Una muchacha tan guapa Y linda como tú No debe andar sola Por las calles Está bien Aquí vivo Gracias Ernesto Mariela Eres muy bonita ¿Sabes? ¿Te lo parezco? Definitivamente ¿Por qué me miras así? Ernesto ¿Por qué te me acercas? ¿Qué pasará con estos chavos? ¿Se escribirá una nueva historia En las memorias de Zapotitlán? ¿O qué? Quiero enterarme de lo que va a pasar Si también quieres saberlo No te pierdas el capítulo de mañana De Cortando Sueños Cortando Sueños Una historia Que podría ser la tuya Solo en tus manos Está la decisión Tu juguete de amor ¡Pumplegué!